Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 280 del podcast Marketing Digital Día a Día Un espacio donde comparto las novedades más destacadas en cuanto a Marketing Digital aplicado a negocios Y hoy vamos a hablar de la red social del momento, TikTok Y te voy a hablar de 4 trucos para conseguir 10 millones de seguidores en 6 meses ¿Parece irreal? Te voy a contar el caso de un chico de 17 años que lo ha conseguido hacer y cómo lo ha hecho Pero antes de entrar en materia, quiero invitarte a mi próximo webinar en directo Los 5 secretos para montar un negocio online y lograr clientes Este webinar tendrá lugar el próximo miércoles 17 de junio del 2020 a las 6 de la tarde hora española Las plazas son limitadas, es totalmente gratuito y la única forma de verlo será en directo Ya que no se grabará y no se emitirá posteriormente Si quieres reservar tu plaza, justamente en la descripción te dejo el enlace Hoy es martes 9 de junio de 2020 y mi nombre es Juan Melodio 4 trucos para conseguir 10 millones de seguidores en TikTok Este es el caso de un chico americano de 17 años que en tan solo este periodo de tiempo En 6 meses ha llegado a los 10 millones de seguidores en esta relativamente nueva red social O red social del momento Por dejarlo claro, TikTok es una red social que se basa en subir vídeos Normalmente con un alto contenido creativo y con música Esta red social que ahora mismo está despegando a lo bestia Todavía hay muchas personas o empresas que no le acaban de ver la utilidad Justamente recuerdo que la semana pasada estaba hablando con algunos compañeros también de profesión Y me decían, oye Juan, estoy viendo que cada vez más personas incluso del sector están empezando a usar TikTok Pero joven, no sé bien, es decir, me cuesta, no lo acabo de entender, no sé qué tipo de contenidos Bien, si os dais cuenta, esto sucede siempre, eso pasa siempre cuando empezamos con una nueva red social Acordaros la primera vez que empezasteis con Instagram o con los stories de Instagram Que realmente no te sentías cómodo, no sabías qué tipo de contenido Pero luego, según lo vas haciendo, te surgen muchas y muchas ideas, ¿no? Por lo tanto, lo primero es empezar a usar TikTok Si es una red social, dices, es que están los más jóvenes Es que yo me dedico a vender a otras empresas y esto no es para mí Te digo que estás totalmente equivocado Ya no es para tan, es decir, es cierto que el público joven es el mayoritario Pero hay un público de edad más avanzada, cada vez más presente en esta red social Y con un fuerte, sobre todo tiene un fuerte crecimiento, ¿no? Ahora es el momento ideal de entrar en TikTok como empresa, como profesional, como negocio Y hacerla crecer Porque ahora mismo es donde está la viralidad orgánica Es decir, no necesitamos publicidad para impactar a los usuarios Y además tiene un algoritmo que a día de hoy, pues, favorece mucho las cuentas Aunque sea una cuenta nueva Y puedes llegar con relativa rapidez a conseguir ciertos seguidores Y poder llevar tráfico a tu página web o tu tienda online Y esto es muy importante Yo os digo que las pruebas que estamos haciendo Nos están dando muy buenos resultados en cuanto a derivación de tráfico A una página web y a una tienda online, ¿no? Pero fijaos, vamos a volver a hablar de este chico canadiense Este chico americano Llamado Topper Guild Este chico que, gracias a ello, está, obviamente, ganando dinero Se ha convertido en un auténtico influencer de TikTok Y además lo interesante es que luego al final va haciendo Va cogiendo fuerza en otras redes sociales Porque ahora mismo, desde su propio canal de TikTok Lo que está haciendo es llevar a gente también a su canal de YouTube De tal manera que al final maximizas el impacto Y dices, bueno, yo tengo no sé cuántos seguidores en TikTok Pero también tengo no sé cuántos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube De tal manera que la potencia que te da cuando lanzas un tipo de mensaje Pues, obviamente, es brutal Pero fijaos, este chico ha hecho distintas acciones Que ha sido lo que le ha llevado a llegar a estos, en 6 meses, a más de 10 millones de usuarios De hecho, fijaos, a día de hoy tiene casi 15 millones de seguidores en esta red social, ¿no? En TikTok Claro, con esto quiero decirte Bueno, yo no tengo que llegar a 10 millones de seguidores, ni 15 Por supuesto, en absoluto, pero estos 4 trucos que te voy a decir O 4 recomendaciones Te sirven para crecer Y recuerda siempre que el objetivo de una red social No se trata de llegar a millones o millones de seguidores Es decir, tienes que llegar a los seguidores adecuados A tu público objetivo Tu público objetivo, lo mismo, es un micronicho Y con que tengas 1.000 o 2.000 seguidores Puedes hacer auténticas maravillas Por lo que, por lo tanto, eso es lo importante, ¿no? Siempre focalicemos, ¿no? Focalicémonos en llegar a ese público que nos interesa Fijaos, la primera estrategia que he utilizado es buscar lo que está de moda Y reinventarlo Seguro que recordáis múltiples vídeos de hace muchos años En YouTube Donde se hacía la prueba de la Coca-Cola con el Mentos ¿No? Con los caramelos Mentos Que lo que hace, pues, es explotar Y hay cientos, miles de vídeos sobre este tema Y parece algo que es manido, ¿no? Que dices, bueno, ya está muy visto Bien, pero lo que ha hecho es analizar O identificar estas tendencias pasadas Que han funcionado bien Y volver a rehacerlas Con un toque creativo De una manera diferente Por lo tanto, al final ha cogido algo Que ya existía Lo ha reinventado Lo ha mejorado Y eso lo ha hecho crecer Fijaos que este concepto Y esta filosofía La podemos utilizar a los negocios Es algo que digo constantemente Un buen negocio no es algo nuevo No tenemos que inventar algo nuevo Simplemente es ver algo que ya está en el mercado O que ha estado en el mercado Que genera una demanda Y ver cómo podemos mejorarlo Reinventarlo Y ponerlo de nuevo en el mercado Y esta es la estrategia Una de las estrategias que he usado Segunda Encontrar distintos patrones Al final Cuando quieres conseguir el éxito en algo ¿Qué tienes que hacer? Identificar, buscar quién lo ha conseguido Analizarle Y copiarle O inspirar tener Es decir, ¿qué ha hecho esta persona? ¿Qué ha hecho esta empresa para lograr el éxito? Analízale Y esto, al final, lo que requiere Es dedicar tiempo a investigación Y esto es muy, muy importante Es decir, detecta realmente Qué están haciendo otros usuarios En la red social de TikTok Identifica qué vídeos en tu temática Esto también es importante En este caso, hablamos de un chico Que no es que sea un negocio Sino que va a una temática general Pero tú puedes en TikTok Analizar en una temática concreta Oye, yo quiero ver en las mascotas En los teléfonos móviles En la moda ¿Qué están haciendo? Identifica los vídeos que son más exitosos Los que tienen más visualizaciones Los que tienen mayores comentarios Nivel de interacción Y detecta qué patrones comunes tienen Y si eres capaz de identificarlo Aplícalos a tus propios contenidos Y verás cómo tiene un resultado inmediato Tercera Y está importantísima Pero no solo en TikTok Sino en cualquier cosa digital Que hagas Consistencia y perseverancia Al final, fijaos Este chico crea entre 3 y 5 vídeos al día Para TikTok Y creerme que el tipo de vídeos que hace Esto lleva mucho trabajo Esto es un trabajo casi a jornada completa ¿No? Cuando alguien dice Bueno, pero es que crear vídeos Eso es sencillo Creerme que crear vídeos no es sencillo Al final lleva mucho tiempo Una cosa es que nosotros veamos En una red social Un vídeo de 30, de 50 segundos Pero el tiempo de producción Y de creación de ese vídeo completo Es muchísimo Porque es Coge la idea Conceptualiza la idea Grábalo Postproducción Súbelo Prepáralo Al final Es como cuando vemos Un capítulo de televisión Que ves un capítulo de 30 minutos O una hora de una serie Y resulta que han tardado Dos meses O un mes y medio En grabar ese capítulo ¿No? Lo mismo pasa con las películas Esto es exactamente lo mismo ¿No? Por lo que hacer entre 3 y 5 vídeos al día Es mucho, mucho trabajo Con esto lo que te quiero decir Es que tienes que hacer entre 3 y 5 vídeos al día Si puedes Hazlo Cuantos más mejor Al menos en este momento En unos meses a lo mejor Ya no es necesario Pero a día de hoy Es muy importante Todos los días Al menos un contenido Al menos un contenido diario en TikTok Lo bueno Puedes irlos preparando Avanzado y dejarlos guardados ¿No? Tienes la opción de ponerlos en borrador De esta manera Oye, pues puedes decir Oye, los fines de semana Me dedico a hacer vídeos Que es cuando puedo sacar Un poco más de tiempo Y dejo preparados Todos los vídeos Para la próxima semana Bien Solo tienes que publicarlos Pero al final Es la clave En ser persistente ¿No? Y resultará que habrá vídeos Que te funcionen peor Hay otros vídeos Que te funcionan mejor Bueno Es cuestión de probar Probar Y además hay otra estrategia Que estamos viendo Que funciona Y es volver a resubir Iba a decir a resubir Bueno, que al final No está mal dicho Resubir Vídeos que ya ha subido ¿No? A veces cuando decimos esto La gente dice Bueno, pero qué sentido tiene esto No se hace en otras redes sociales Sí, pero TikTok es distinto Recuerda que cada red social Debemos analizarla individualmente Cada una tiene su propio contexto De funcionamiento En el caso de TikTok Por encima del 90% De la gente que ve tus vídeos Es gente que no te sigue Es gente que no te conoce Es gente nueva Por el propio algoritmo Cuando tú abres TikTok Tú no ves el contenido De la gente a la que sigues Tú ves el contenido ¿Qué TikTok te sugiere? Si quieres ver el contenido De la gente que te sigue Hay una pestañita Que le puedes dar Y la ves Esto lo que provoca Es que es relativamente fácil Llegar a mucha gente nueva Por eso es tan importante Subir muchos vídeos Y con toda la frecuencia posible Y por eso El volver a subir un vídeo Que ya has subido Lo que te permite Es volver a llegar A gente que todavía No te conoce Con un vídeo Que ha sido exitoso Por lo tanto Detecta los 3-5 vídeos Que ya has publicado Cuando lleves un tiempo Publicando Que mejor han funcionado Y vuélvelos a subir Con otra descripción Y la cuarta estrategia Duos y reacciones Esto es algo nuevo ¿No? De TikTok Me refiero a nuevo En que no está En otras redes sociales Y es algo curioso ¿No? Que mucha gente Cuando lo ve por primera vez Dice ¿Qué es esto? ¿Qué sentido tiene? Y básicamente es Grabarte reaccionando Viendo un vídeo Que ha subido otra persona Hemos visto A día de hoy Insisto Que este tipo de acciones Funciona muy bien Para que ese vídeo Tenga muchas más visualizaciones Es decir Coges un vídeo Que tenga ya visualizaciones De otra persona Y simplemente Activas la función De dúo o reacción Y te grabas Mirando ese vídeo Reaccionando Al propio vídeo De esta manera Estás generando Un nuevo contenido Basado en el contenido De otro Estás ayudando A esta persona A difundirlo Y te estás generando Un contenido Para tu nueva O para tu canal De TikTok Fijaos Estos cuatro trucos Os van a ayudar A empezar a crecer Rápidamente En TikTok Recuerda Cuanto antes empieces Más fácil Te será crecer Imaginaos ahora Lo que cuesta Abrir una nueva cuenta En Instagram Y empezar desde cero Ahora es mucho más difícil Que lo era hace Cinco años Sin lugar a dudas Esto está sucediendo En TikTok Ahora estamos en el momento De oro de TikTok Uno de los momentos De oro todavía Donde podemos crear Estas cuentas Y crecer Muy, muy Rápidamente Muchas gracias a todos Por estar ahí Un día más Por hacer realidad Este podcast Síguelo en Spotify Busca Juan Merodio Y dale a seguir Y acceda a más de 1300 Podcasts Ya publicado Sobre marketing Y negocios online Y además Diariamente Te acompañaré Con novedades Noticias Experiencias Sobre el mundo De los negocios online Y el marketing digital Apúntate Y así Puedo acompañarte A mejorar Tu carrera profesional Tus resultados En tu negocio Muchas gracias Por estar ahí Cuidaros Y nos vemos mañana Y recuerda No hay nada Que no puedas hacer En tu vida ¡No nomás! ¡No nomás! Gracias.